Hola de nuevo gente, bienvenidos al canal Gompack. Hoy te traigo información sobre un único producto que puede que merezca la pena que le eches un vistazo. Claramente todo esto si estás buscando los mejores mini proyectores portátiles para móviles para llevarte a cualquier sitio. El vídeo es algo corto, ya que no todos queremos ver uno demasiado largo, pero si no es tu caso te dejaré al final de este el enlace a los 5 mejores mini proyectores portátiles que he encontrado para ti en este verano. Actualmente y del que vamos a hablar, el mini proyector portátil de la marca Jaber está a unos 90 euros, aunque con toda esta locura de las rebajas podemos encontrarlo a menos. Así que ya sabéis, si queréis elegir buenos productos, este es el camino. Bueno, hablemos de un mini proyector de la marca Jaber que está bastante conseguido por solo 90 euros. La resolución nativa de este proyector es de 1280 x 720 píxeles. A pesar de no figurar dentro de la elite de los mejores mini proyectores para móviles, sigue teniendo una excelente relación de calidad precio y su relación de contraste es de 7.001 y el rango de proyección es de 50 pulgadas y 200 pulgadas y sus 6.000 lúmenes garantizan una imagen de primer nivel. El dispositivo incluye también altavoces profesionales que evitarán interferencias de sonido. Su conectividad bluetooth permite vincular el dispositivo con altavoces externos para una reproducción de audio profesional. Las entradas de auriculares son de 3.5 milímetros. Incluso puedes conectar un auricular bluetooth. Su relación de aspecto es de 4-3-16-9, prácticamente como todos los de la misma gama, y su zoom óptico puede reducir la imagen proyectada hasta en un 75%. El consumo de energía es bastante bueno porque es bastante bajo y su sistema de enfriamiento consta de tres ventiladores para evitar recalentamientos. Lo bueno que le veo a este, las 100.000 horas de vida útil, sistema de sonido bastante bueno, la pantallita incorporada, alta potencia, sistema de enfriamiento profesional y mando de control a distancia. Lo malo, que la tapa de la lente no es la mejor de mercado. Su proyección podría ser un poquito mejor. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de un mínimo de utilidad. Si es así, no olvidéis decirlo en los comentarios, activar la campanita, suscribiros y todas esas cositas, ¿vale? Un saludo gente.